Tras ser sorprendido cuando supuestamente sustraía un radio a un vehículo estacionado en la calle El Carmen, casi a esquina Inver, en este municipio de San Francisco de Macorís, ciudadanos golpearon a un hombre conocido como José. Según versión del propietario del vehículo, al momento de ser sorprendido, éste trataba de emprender la huida con el radio de su vehículo, Toyota modelo Carrey de color negro. En el hecho, la antisocial recibió golpes y heridas en distintas partes del cuerpo. Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional que pudieron conducir al presunto asaltante hacia el Comando Regional Noreste de la Institución del Orden. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.